¡Hola mis cookies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Me llamo Hermi y hoy os traigo productos de Aliopra. Espero que os guste y super les agradezco. Bueno mis cookies, como he dicho en la introducción, hoy os traigo productos que tengo de Aliopra, me tienen que venir más cosas, pero tengo aquí productos de Aliopra hace ya bastante y quería hacer un vídeo y no tenía tiempo para hacer un vídeo y lo voy a hacer. Ya está. Bueno que os traigo estos pendientes que me los trajeron en, no sé si me acuerdo, para los rayos. Son dos pares de pendientes. Son estos, no sé si se ve, estos. Son como de plata con diamanticos. De la firma de Chanel. Y también estos en dorado, también con la firma de Chanel, pero en redondo. También con diamanticos. La verdad es que se quedan mucho. Bueno, os voy a enseñar también las botas que me han venido. Estas son las que más me pongo. Estas son las que me pongo en el día a día. Están estas botas en el Zara, en el Zara, a cincuenta y tantos euros y yo las vi en el Aliopra por dieciocho. Mira, con sus cordones. La verdad es que no tienen tacón, pero estos para día a día merecen la pena. Son, la verdad es que son partrotes. Tienen su cremallera aquí en el lado. Me encantan, la verdad es que me encantan. Tengo la pena. Y, y, antes de los reyes, me vinieron estas botas. Porque tengo un conjunto de parda, de así como de cuero. Y una chaqueta blanca de cuero. Y yo tiré las botas blancas. Y me vino esta botas. Así. Lo único malo es que no tienen cremallera. Y son por encima de la rodilla. Viene con su, con su S comando. Lo diré. No sé cómo, no sé, no, no, no me, no me saldrá la palabra. Bueno, que viene con, 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 con el S comando. A, 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 a ponerlo aquí. Y, ya está. Mirad las botas. ¿Qué chicas que son? Un sueltacón. ¿Qué más de tira? Que me encantan. Que me encantan. Que me las puse, no me acuerdo si me las puse el 24. O el 31. No me acuerdo si me las puse uno. Uno de esas dos D me las puse. Y lo último que los traigo. Esto que me encanta, me encanta. O sea, me, esto me vino de acuerdo a los reyes. Por eso no enseñé yo este, este, este vestido a los reyes. Me vino este vestido así. Con pelico. Es un cuello, es, no un cuello muy, muy, muy para arriba. Es un cuello normal. Normal. Manga larga. Como estáis viendo. Y es. O. Corto. Así. Me encanta. La verdad es que me encanta. Estas son las cosillas que. Ya salió un vídeo cortico, cortico. Estas son las cosillas que tenía de, de Aliexpress. Tienen que venirme más cosas. La verdad que tienen que venirme más cosas. Pero hasta que no venga. Porque Aliexpress. Sabes cuando las pides, pero no cuando. Las cosas son así. Bueno, que lo he dicho. Que se ha llegado hasta aquí escuchándome. Muchísimas gracias. Ya somos más en el canal. Y eso me hace muchísima ilusión. Muchísimas gracias por estar ahí. Apoyándome en todos mis vídeos. Me hace ilusión, la verdad. Y. Nada. Que deciros. Suscríbete si no estás suscrito. La verdad es que es gratis. No tienes que pagar. Nada. Y a mí me haces crecer en el canal. Compártelo. Así llegará más gente. Dale donde digo arriba. Y. Activa la campanita. Que pongan todos. Así no os perdéis ninguno de mis vídeos. Bueno. De seguirme por Instagram. Y que deciros más. Que os cuidéis mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.